Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, hoy estoy un poco enfadado porque se acaba de publicar un decreto, un decreto es como una ley, en el que pone pues lo que los profesores tendremos que enseñar de todas las asignaturas para el curso que viene y lo que vosotros, alumnos y alumnas, tendréis que aprender, ¿no? Y me enfada, me cabrea que esto lo vayan cambiando cada X años y también que mucha gente opine sin tener ni idea, ¿vale? Es que van a cambiar la forma de la historia, van a cambiar tal, es que si tú te lees esa ley y pone que hay que hacer todo lo que pone, ¿no? O sea, si tú lo tienes que, si realmente lo tienes que hacer, pues harían falta dos cursos para completar todo lo que se pide para un curso, ¿no? Entonces, pues dices, no sé, yo creo que al final es mucho más fácil, es que tengan unos conocimientos mínimos, pero mínimos, digamos, de verdad, o sea, mínimos que sean útiles, ¿no? O sea, de cosas pues que les puedan servir para el futuro, que os puedan servir para el futuro y también, sobre todo, yo creo que despertar vuestra curiosidad, porque eso es lo bueno. Es decir, no se trata que todo el mundo tenga las mismas curiosidades, pero, por ejemplo, si os gusta la geografía de historia y yo, como profesor, he conseguido despertaros el interés en algo, en algo, y os puedo despertar pues esa vocación, pues a lo mejor para ser profesores o para estudiar geografía o historia, pues ya está, ya está, ya está, o sea, es lo único que, es mi objetivo, punto, ya está. O sea, pasa que mucha gente se complica la vida, o sea, se piensa que un instituto, que un colegio es estar todo el día contenidos, 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 ejercicios, 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 exámenes, y no, y no, y un instituto es la vida, punto, es la vida, es estar trabajando, viviendo, ¿no? Entonces, voy a callarme, me voy a poner ya con esto, a ver, entonces, como ves, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, mira, hoy, como en mi clase he estado hablando sobre estos países, voy a poner Siria, vale, o sea, que no, vale, no sé tampoco el, la, a ver, vale, está a 6.000 kilómetros, ¡Anda! ¡Eh! Esto no lo sabía, pone, esto es nuevo, o no lo sabía, dice que la frontera más cercana está a 6.000 kilómetros, vale, entonces, digamos que está como a 6.000 kilómetros, más o menos, es por aquí, más o menos, como siempre, voy a poner Italia, vamos a poner Italia, no, not even close, vamos a bajar, al cuerno de África, Somalia, bueno, ahora, ¿quién nos dice, no? Vale, estamos a 3.200 kilómetros, vale, mira, pues esto, esto me gusta, cuánto me gusta, si tengo más pistas, vale, a ver, entonces, 3.000 kilómetros, yo creo que, entonces está por aquí, está por aquí, más o menos, por aquí, Zambia, vamos a buscar Zambia, Zambia, ¡Oh! Yeah, este es el que quería yo, Zambia, Zimbabue, vale, ahora estamos a 714 kilómetros, es que, con estas pistas ya, ¿será eso a Tini? ¡No es eso, Tini! ¡Qué pena! 200 kilómetros, vale, entonces es o Lesoto o Sudáfrica, yo diría que es Sudáfrica, no es Sudáfrica, pues es Lesoto, vale, aquí hay como unos enclaves, dentro de Sudáfrica, Lesoto, que creo que es un país que, más o menos, está, está bastante bien en cuanto a, está mejorando su situación económica y política, mientras que Zambia es una dictadura total, con un rey que está así como una cabra, es el antiguo país conocido como Suacilandia, entonces aquí tenemos a ese Lesoto, sí que era Lesoto, estaba a punto de sacarlo, pues mira, esto, no lo sabía, pero gracias por, bueno, gracias, gracias a quien, si he sido yo el que lo ha descubierto, gracias a mí, ¿no? A ver, vale, Lesoto, pues son estos países pequeños, y, vale, ok, debería, debería saber este país, y no lo sé, y está lloviendo, encima, debería saberlo, porque, me suena que podría ser Namibia, o Botsuana, uno de los dos, yo diría que es Botsuana, pensaba que sí, pensaba que sí, vale, ok, pues nada, entonces tiene que ser, bueno, Angola, podría ser sí Angola, igual es Angola, igual es Angola, no, un momento, un momento, a ver, Angola, está un poco más para allá, pero si Angola ya está, entonces, Camerún no es, ¿vale? Camerún no es, aquí ya me estoy liando un poco, estoy ahí, estoy al 93%, y está un poco más hacia allí, entonces, Zambia no es, porque Zambia está más al sur, y al norte de Angola, te metes ya con Gabón, Gabón, tendría que ser, Gabón, sí, Gabón, ya está, Gabón, es el país de, de los vascos, ¿no? sabéis que Gabón es como, buenas noches, creo, ¿no? Gabón, sí, buenas noches, buenas noches, vale, es un chiste muy malo, lo siento, bueno, hoy todo, hoy todo queda en, en África, a ver si me acuerdo mañana, de cuáles eran, ¿no? las de ayer no me acuerdo, vale, fijaos que Gabón, ¿vale? está un poco entre, el país del Congo, ¿vale? no, la República Democrática de Congo, que ya dijimos, fijaos que, esto es curioso, ¿no? aquí es como que, le hicieron como una pequeña salida al mar, a la República Democrática de Congo, mientras que Cabinda, si no me equivoco, pertenece a, Angola, exacto, ¿vale? es como, un exclave, es decir, que está fuera, es decir, no está, la frontera, no está, no está junta, ¿vale? no hay una continuidad, mientras que, Gabón, está, entre el Congo, y Guinea Ecuatorial, que se habla, sabéis que aquí se habla castellano, esto forma parte también de Guinea Ecuatorial, no, esto, bueno, si es como una isla, creo que es esta, y bueno, aquí está Camerú, digamos que, por ejemplo, hace años, o no tantos, hicieron una, sí, hicieron una copa de África, entre Guinea Ecuatorial y Gabón, ¿vale? como que pillaron aquí un poquito de Guinea Ecuatorial, son países muy ricos, los dos, pero, ya que me ha tocado Gabón, sobre todo, por el petróleo, aquí es, zonas que hay, en el Golfo de Guinea hay mucho petróleo, entonces, sí, sí que es verdad que, había que tirar un poquito hacia el noroeste, hasta Angola, que es lo que había comentado, un país mucho más grande, por cierto, y, eh, había puesto Botswana al principio, que bueno, si os dais cuenta, se parece un poquito, fijaos que, uno de los trucos, para jugar este juego, cuando veáis un país, que tiene líneas, de frontera, rectas, es decir, hechas con una regla, eh, básicamente es porque, eh, bueno, es un país que fue diseñado, tal cual, es, hicieron como el reparto, de África, las grandes potencias europeas, en el siglo XIX, Reino Unido, Alemania, Francia, de hecho, fue más porque Alemania lo quiso, fue durante la conferencia de Berlín, que Alemania dijo, hey, que yo quiero mi parte de, de, de Alemania, de hecho, le dieron Camerún, le dieron también Namibia, como las, parte, ah, toma, esto para ti, ¿no? Namibia, le dieron también Ruanda, Burundi, estas zonas también se las dieron a Alemania, y dice, ah, toma, para ti, Gabón era de Francia, ¿vale? era una zona en la que se sigue hablando francés, por ejemplo, hay países que no tienen estas líneas tan, tan marcadas y tan exagerado, o sea, no son todos, por ejemplo, Ruanda y Burundi, fijaos que podría pasar como Andorra, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, es como una, es una pista, ¿no? Hay algunos que son muy evidentes, ¿no? Uganda, fijaos, Uganda, Tanzania, ¿no? Que aquí pigan una, unas líneas aquí, o Kenia, ¿no? Pues, bueno, pues, pues ya lo sabéis, ¿vale? Y el país este que os decía era Lesotho, que está dentro, ¿no? Es decir, hay más países así en el mundo, pero ahora mismo no me acuerdo cuáles podrían ser uno de estos, pero, por ejemplo, este país solamente está rodeado de Sudáfrica, tú entras aquí, hola, Lesotho, Sudáfrica, Lesotho, Sudáfrica, Lesotho, Sudáfrica, ¿no? Entonces, eso. En cambio, Suatini, la antigua Suafilandia, sí que comparte frontera con Mozambique, ¿no? Son países muy pobres, y este no es tan pobre, yo creo que es un poco por la cercanía de Sudáfrica, ¿no? Que es uno de los países con mayor renta per cápita de toda África, lógicamente, ¿no? Bueno, pues ya está, espero que vaya bien, y nada, por cierto, he decidido el juego este de la NFL hacerlo por mi cuenta, porque aparte que tardo mucho, no tendría sentido en un canal dedicado a geografía e historia, meterme a hacer cosas de la NFL. Si hago lo de la NFL, debería hacer también lo del, el Wordle, ¿no? El, el original de las palabritas, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Venga, nos vemos, hasta luego.